qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo automovilístico y bueno como sabemos la compañía pro drive especialista en automovilismo prepara una versión de ciudad de su máquina brx hunter que compitió recientemente en la versión 2021 el rally dakar y bueno pasará de los secos desiertos de Arabia Saudí a la ciudad y se imagina conducir una máquina off-road como esta bueno sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno cuando uno piensa en una máquina de competición para la ciudad se imagina algo parecido a sus legendarios automóviles de homologación para el mundial de rally o bien los prototipos del grupo c salieron en contados ejemplares fuera de las pistas como por ejemplo el circuito semi permanente de la sarte en la ciudad de le mans que actualmente la sede oficial de las 24 horas de le mans pero si se imaginarían un buggy del dakar alguien se imaginaría comprando y conduciendo uno de esta una de estas máquinas off-road por su barrio mientras se dirigen alguna zona alejada del asfalto para para dar rienda suelta todo su potencial todo terreno bueno porque pro drive va a cumplir parece que va a cumplir ese sueño ya que después de haber creado el moderno vehículo brx hunter que fue conducido por el español nanny roma y el francés sebastián lev en el reciente rally dakar 2021 dentro del equipo bahrain raid extreme ahora tiene la intención de vender una versión adecuada para la ruta de su modelo hunter bueno perdón bueno esto ya desde luego es una gran noticia especialmente para los que puedan pagar un precio por él aunque lo más habitual en esto en estos casos es que estos estos vehículos de competición pierden pierden pierdan mucho de su rendimiento y aspecto extremo por el camino para poder homologarse para la ciudad sin embargo la compañía pro drive aseguró al medio autocar cuyo enlace está aquí que esto no ocurrirá con su vehículo porque conservará buena parte de sus cualidades incluyendo dimensiones chasis suspensión así como en su sección exterior bueno también pro drive se sale de la se va a salir de la norma en lo que respecta a su rendimiento que tampoco va a acabar capado en absoluto no sólo eso sino que también poseerá incluso más potencia pasan pasando su bloque biturbo for ecobus de 3.5 litros que de los 400 se ve con los que corría en el rally dakar hasta tener como potencia 500 se ve aproximadamente la gran diferencia va a llegar en la sección interior donde parece que habrá algo más de comodidades para lidiar con con esta bestia de en el día a día sin destrozar su esencia deportiva imagina un automóvil de carretera capaz de atravesar las dunas en 160 kilómetros y seguir haciéndolo durante 300 millas porque el tanque combustible es enorme así con esta palabra describe el fundador y director ejecutivo de la de esta marca pro drive dave richards a su próximo para su próximo vehículo de ciudad bueno nadie nadie había hecho antes un automóvil como este claro que para disfrutar de esa experiencia van a necesitar una gran suma de dinero cercana a un millón de libras algo así como algo así como 7 177 millones de pesos chilenos y bueno con esto me despido adiós camifuera chao